Existe una camioneta que permite subir no solo en la escala social, que no es solo para que la vean por la calle, que no impresiona solo a los compañeros de trabajo, que no está hecha solo para lucir en sociedad. Resumiendo, existe una camioneta que hace mucho más, pero que no cuesta más. Renault Duster, para los que lo entendieron todo.